...antes en la carrera de exhibición de 1500 metros. Sí, va a ser una buena carrera, el compañero Raúl Sintrón se la va a brindar luego de que pase el 4x200 y vamos a el evento de 4x200 metros, desplazándose Charlotte Amali, el albergue olímpico también, el Education Complex de Santa Cruz y Adolfo Grana de Peñuelas. Adolfo Grana de Peñuelas está desplazando de la segunda posición, avanzando Peñuelas en una segunda posición, el albergue olímpico corriendo en este momento por el carril de adentro, recibe el batón en este momento la escuela Adolfo Grana, también el Educational Complex y el atleta con el número 133 de Añasco, la Luis Muñoz Marín avanzando al frente, 133 de Añasco, Carlos Morales, la Luis Muñoz Marín avanza, pero el número 11 dominando la prueba, Charlotte Amali avanzando ahora, Charlotte Amali y el equipo de la Luis Muñoz Marín, que son los que mantienen la pelea por la primera posición. Bueno, y Añasco recupera la delantera que perdió en un momento dado, pero el grupo de ir al business, tanto de Santa Cruz como de Santoma, siguen teniendo problemas en el pase del batón. Y Añasco se ha despegado ahora, una ventaja cómoda en estos momentos, buen pase para Añasco, también un pase para el muchacho de Santa Cruz de la Central High. Avanzando el número 121, Carlos Hernández, lo vemos ahí en pantalla, desplazándose completamente cómodo en este relevo de 4 por 200, buscando otra victoria más para la escuela de Añasco, dominando la prueba, el relevo 4 por 200, la escuela superior Luis Muñoz Marín de Añasco, en este relevo de 4 por 200 metros, su último tramo, Carlos Hernández.